Hola amigos de Libros de Jamboya, ¿cómo están? Muy buenas noches, pues hoy viernes acabo de terminar el libro de Scar, que es una historia de nunca jamás. Como ustedes saben, la escritora Emily McIntyre sacó esta serie de libros. Tiene, creo que es alrededor de cuatro o cinco libros independientes. De hecho, muy importante recalcar que estos libros, si tú te quieres poner a leer este libro, lo puedes entender completamente, porque cada uno es una historia independiente que es autoconclusiva. Yo cuando vi la serie de libros, dije, cuando estaba leyendo Hook, que también nosotros la tenemos aquí, la recomendación, yo decía, pero ¿por qué vienen otros libros? Y esto se siente que va a terminar la historia, o sea, es un final autoconclusivo. Pero bueno, me di cuenta que la escritora convirtió varios cuentos infantiles en estas novelas romance obscuro, que nos ha traído Montana, una colaboración con los chicos de Penguin Random House, y dice, ella no le pertenece a él, pertenece a la corona. El trono nunca fue destinado a Tristan Faza. Eso quedaba para su hermano Maiko, el mismo que fue responsable de la infancia atormentada de Tristan y de la cicatriz que le cruza la cara. Tras la muerte de su padre, Maiko está decidido a subir al trono y Tristan a robárselo. Como líder de una rebelión secreta, no se detendrá ante nada con tal de poner fin al reinado de su hermano. Pero la llegada de Lady Sarah Beatraus, la prometida de Maiko, hace estallar otro tipo de guerra, una de las que Tristan ya no sabrá qué le importa más, si la corona o la mujer que está a punto de ceñirse las tienes con ella. Y bueno, pues, la verdad que en el libro de Hook yo pude identificar un poquito más las palabras claves que en este libro, ya que no estoy muy asociada con el libro de El Rey León. Yo fui de esas, me acuerdo muy claro que cuando fui al cine, me salí casi luego, luego a los 5, 10 minutos que comenzó la historia porque, pues, se muere el papá del Rey León, bueno, el papá y yo así, súper, así llorando, ya no me quise quedar en el cine, fue un show y fue la primera vez que me pasó algo así y nunca la volví a ver hasta mucho tiempo después. Entonces, bueno, pues déjenme les cuento que esta historia tiene unos capítulos muy cortitos, de hecho, son muy fáciles de leer, son capítulos, 56 capítulos a dos voces, vamos a tener capítulos de Tristan, Tristan tiene 26 años y Sarah tiene 21. Obviamente que todo comienza como una venganza que, pues, Sarah quiere llevar a cabo y lo que quiere hacer es terminar con todo este reinado que, pues, ha terminado con la vida de su padre. Es súper importante decirles que esta novela está ambientada en 1910 y lleva un mapa muy interesante en el cual, pues, tú vas sacando tus propias, tus propias interpretaciones de en dónde se encuentra, en dónde está el castillo, de dónde es ella, en dónde está la tierra de las sombras y eso era lo que era como que más clave de estas pequeñas palabritas que puede detectar sobre lo que fue el cuento infantil. ¿Qué es lo que sí sucede? En esta, obviamente que Tristan es este hermano que que era un chico bueno, que solamente quería, pues, el cariño de su padre, pero al él no ser el destinado para ser el sucesor, pues, obviamente que siempre está como a un lado, pero aparte de eso, pues, vive un constante discusiones con su hermano en el cual él siempre quiere, pues, como llamar la atención. Tristan es un poco más tranquilo, más reservado y este, pues, siempre trata como que de molestarlo. De hecho, o sea, de ahí es donde empieza este resentimiento por, pues, quitarle la corona. Obviamente que vamos a encontrar a una, a una protagonista femenina, pues, toda una heroína, toda una chica muy diferente a lo que estaríamos acostumbradas en la alta sociedad, porque se supone que esta chica está criada, pues, para tratar de ser la reina, ¿no? De tratar de ganarse el corazón de Maiko. Más sin embargo, ella al tener esta revancha, esta venganza que quiere llevar en contra de toda la, de toda la familia por esto que le, que le sucedió, pues, obviamente que es un poco más aguerrida, es un poco más intrépida y esto es, obviamente, lo que poco a poco va cautivando el corazón de Tristan y, pues, lo va desenfocando de alguna manera de su propósito principal. Algo que sí me, me tocó fue de que habían varias partes que, de hecho, gracias a mi amiga Cintia, Cintia tiene los libros y tiene toda la serie también completa, pero en inglés. Entonces, yo quería platicar porque tenía algunos, algunas partes en las que yo no sentía que había una congruencia en lo que estaba pasando por la ambientación. Obviamente que vamos escuchando Castillo, estamos utilizando Mi Señora, estamos, obviamente que en esos puntos sabes que estamos, y más cuando están diciendo que reinados, que guardias, todo esto, pues, sabes que están en 1910. Pero había unas partes en las que las chicas, ya sea la dama de compañía, le hablaban por decir, señora, interrumpe su dama de compañía, no te olvides de que tenemos una salida en menos de una hora, deberíamos ir a prepararte. O sea, no te olvides, era como, no sé, yo lo veía como que de alguna manera en el momento en que estuvieran haciendo la traducción, pues, ahí sería, señora, no se olvide, no, no te olvides, no te olvides. O sea, saben, era como que este, estos pequeños detalles que me hacían, que me diera mucho ruido, más que nada, porque soy una de las, de las, eh, lectoras que, pues, me voy empapando, entonces, jamás podría ver a una dama de compañía, o a una persona de un rango, obviamente muy bajo, a alguien que va a ser casi una reina, y a hablarle de esa manera, como si se conocieran, o como si tuvieran una relación. Habían pequeños, eh, detallitos que sí me brincaban, pero más sin embargo, creo que los capítulos más interesantes y lo que me hicieron reconsiderar, fíjese, reconsiderar y decir, wow, overall, entre todo, en resumen, me gustó, fueron los últimos capítulos, porque, aunque de alguna manera era un poco predecible, ya que hablamos de una venganza, y vas más o menos como que, eh, dándote cuenta por dónde van a ir, eh, moviéndose los hilos en la novela, pues, los últimos capítulos son capítulos inesperados, capítulos que van cambiando, en los que él tiene el protagonismo, y a veces ella tiene, eh, la parte de, de la heroína, pero hay este, estira y afloja de poderes entre los dos, hasta que por fin se unen contra la verdad o con la maldad. Dice, eh, había partes, eh, hay muchas partes muy interesantes que, eh, les digo que depende de cómo, yo digo que la escritora, al tener esta licencia desde que comienza la historia y te dice que es más que nada un producto de su imaginación, eh, producto de, de, de haber hecho una novela romántica, oscura, ambientada, en un cuento de hadas muy retorcido para adultos, obviamente que de ahí un poco se, podría decir que se, se respalda a dar estas cositas que podríamos nosotros resaltar y que podríamos de alguna manera, pues, eh, tener esa sensación de que no se sentía tan real. Es que no es más que nada es real, era más que nada como que la manera en que se relataban las cosas, la manera en que se hablaban, pero mucho de eso lo comprobé, les digo, por estas capturas que le dije, Cintia, es que yo no me puedo quedar con la duda, me tienes que decir, y luego ya los veíamos, los veíamos, los leíamos, los leí, eh, la, estas maneras en que, en que se hablaban y luego me di cuenta de que, pues, eran, eran de traducción. Bueno, dice, qué aburrimiento, sonríe, por eso lo hacemos nosotras y no tú, o sea, y ahí sería, eh, por eso lo hacemos nosotras y no usted, o sea, le está hablando una de las mucamas a la casi reina y no le vas a decir, por eso lo hacemos nosotras y no tú, o sea, inmediatamente le dan un bofetón a la muchacha y la mandan a ahorcar, ¿saben? Entonces era así como, hmm, estabas tú como que leyendo súper interesada en lo que estaba pasando y luego te saltaban estas cosas y la verdad es de que sí me cortaba muchísimo, eh, pues, la inspiración en, en sentirme dentro. Algo que también me llama la atención es de que él dice mucho una frase en francés y tuve que ir a buscarla en su traducción y hasta dije, déjame volver a ver y en ninguna parte noté alguna, eh, alguna, ya ven que normalmente hay una nota al pie de la hoja para decir cuál era su significado y más que nada porque esta era una frase muy significativa de él que siempre en todo momento la decía y era como que se me hizo muy extraño que no la recalcaran y no dijeran su significado, más que tuve que ir a buscarla en, eh, en el internet para saber qué era lo que significaba esto. Hay una parte muy interesante que me gusta al final del libro y fue que no les vaya a pasar igual que a mí. Tiene perfil de los personajes, de los personajes principales que es Tristan, Fasa y, eh, Sara y yo obviamente que fui como que así como que a ver un poquito y me spoileé de varias cosillas que pasan más adelante. Así que no lo hagan y déjenlo hasta el final. Eh, hay una parte muy importante, hay personajes, eh, que van marcando la, la historia. Muchos de ellos después, yo me imaginaba como que Simón es una persona, un, un, un niño que, que sale en la historia que es mi apegado a Tristan y yo me lo imaginaba como un niño chiquito, no sé, cuatro, cinco años a jugar con esta, eh, con esta espada de juguete y luego después lo nombran que tiene diez años y yo así como nunca me lo imaginé, eh, a, 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 a esta ambientación. Más, sin embargo, les digo que los últimos capítulos fueron los que me, los que me gancharon o los que me dijeron, ok, le voy a dar, es que miren, ¿saben por qué me siento como con este sentimiento? Porque, eh, yo siento que se le ha hecho mucha revolución en, eh, en TikTok, eh, como ustedes ven, eh, obsesionadas las lecturas, las, las, las lectoras con estos libros y yo no sé qué es lo que está pasando en esta época, sino que luego yo vengo y leo los libros y a lo mejor que quizás me voy con la finta de que dicen es que es buenísimo, es que, o sea, claro, tiene unas partes muy padres y unas partes, eh, si ustedes están buscando, eh, tienen, eh, tienen, eh, tienen este contacto, ¿verdad?, entre los personajes que, que si te quedas como, wow, pero si tú estás buscando una historia y si tú estás buscando así como que ese contexto, es ahí donde yo siento que se tuvo que trabajar un poquito más de historia porque no sentí ese, eh, ese, eh, ese punto cuando me deja, me enamoré. Decían, se enamoraron, se siente atracción, o sea, era más como que yo me fui, eh, fui escuchando a los personajes decir que, que, que se sentían la conexión, fui escuchando a los personajes decir que se amaban, fui, eh, eh, leyendo a los personajes decir que ya no puede vivir con ella y yo tuve que creerle a los personajes, pero no lo sentí. Así es, exactamente eso es lo que, a lo que quiero llegar. No tuve esa conexión con los personajes, lo leí, eh, se me hizo una historia que leí muy rápida, muy, muy rápida de leer, de leer, 56 capítulos chiquitos, hay un epílogo 7 años después y luego un epílogo amplio en el cual, eh, le dan un poco más de enfoque a Simón, que es uno de los personajes principales, razones que ustedes van a leer para darse cuenta, eh, más adelante por qué. Y bueno, eso ahí, de esa manera, deja como que este tipo de semillitas como para, a lo mejor se podría dar otro libro, porque yo sé que todos estos libros son autoconclusivos, que pues la verdad es que no tengo nada más que decir, eh, más que si ustedes se quieren empapar en esta historia, una historia diferente, si ustedes les gusta, eh, este tipo de historias, romance oscuro, yo no lo categoría, no la categorizaría en romance oscuro, porque aunque los villanos son los que tienen esta historia de amor, no fue una historia retorcida, fíjense, no fue una historia retorcida, sino que es otra historia más en este género, eh, que hoy en día se lee muchísimo. Así que bueno, aquí les enseño las dos historias, que este es Hook y este es Scar, eh, espero que les guste, que se atrevan a leerlo, que den ustedes su propia opinión, porque eso puede ser lo que yo siento, lo que, a mis gustos y preferencias, pero ya saben que ustedes tienen la última palabra. Aquí les dejo los dos libros, espero que se animen a leerlo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, cuídense muchísimo, que tengan un bonito fin de semana, hasta la próxima, bye bye, su amiga Liz Rodríguez de Libros Quejan Huella. Hasta la próxima, nos vemos.